El desarrollo de una de las noticias más importantes en el departamento de Santander y es que los seis integrantes de la banda Los Moncayos, que al parecer se dedicaban a la piratería terrestre, fueron capturados por las autoridades. Eduard Pinilla, volvemos con usted, nos tiene detalles sobre esta operación. Hola compañero, buenas tardes. Los Moncayos es una organización que de acuerdo a la justicia estaba dedicada a la piratería terrestre y al hurto en fincas. Cerca de 800 millones de pesos las autoridades les imputan por haberse cometido varios delitos de hurto. Según la policía, Los Moncayos eran buscados por las autoridades desde hace varios meses por la comisión de varios delitos relacionados con hurtos a viviendas en áreas rurales de Bucaramanga y Río Negro y por piratería terrestre. Se logran judicializar por dos hechos específicos. Un hurto a una finca en la ciudad de Bucaramanga, Vereda Los Angelinos. Y un hurto en una vereda del municipio de Río Negro. Sus capturas se presentaron mediante allanamientos en viviendas del área metropolitana donde vivían. Estas personas también están vinculadas a otros seis casos donde tenemos la certeza de que participaron en unos atracos sobre los ejes nacionales en los departamentos del Cesar y de Santander. Las autoridades les atribuyen hurtos por valor superior a 800 millones de pesos. Son seis personas. Uno de ellos es oriundo de Barranca Bermeja. Los otros fueron capturados aquí en la ciudad de Bucaramanga. La banda Los Moncayos estaba integrada por seis personas, entre ellas una mujer que se acogió a los cargos imputados por la fiscalía. Son hurtos planeados, utilizando armas de fuego. Incluso la orden de captura también se da por el delito de secuestro simple. Las autoridades les imputaron cargos de secuestro simple, hurto calificado y agravado y porte ilegal de armas de fuego. Estas personas ya se encuentran privadas de la libertad en cárceles Modelo y la cárcel de mujeres aquí en la ciudad de Bucaramanga. Es la información que tenemos. Regreso con ustedes al Centro de Estudios. Buenas tardes. Muy bien, Eduard. En altro.com ¡Gracias!